Ahora Vamos a cantar Vanessa Díselo Vanessa Con el invierno ¡Viva! ¡Visitas! ¡Dia América! ¡Y guamada para! ¡Di café! ¡Vaquerina! Llevo mi alma una pena ¡Vamos! Llevo mi alma una pena Ya tormenta mi ser Ya tormenta mi ser Porque desde que partiste Solo me has dejado Para sufrir Porque desde que partiste Solo me has dejado Para sufrir ¿Por qué no puedes tenerme Sin mucho dentro de mí Yo crezco mi vida Mi alma Mi corazón se da lo que sabe querer Yo crezco mi vida Mi alma Mi corazón se da lo que sabe querer Ay, yo juzgo mi vida Mi amor Mi alma y mi corazón Claro, buenas noches Bueno, buenos días ¡Venés! 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 ¿Dónde está Pilar? ¡Venés! ¿Cómo te amo, bechito italí? ¡Escucha! ¡Venés! ¡Venés! Hace mi vida muy triste, hace mi vida muy triste Volándote de mi corazón, volándote de mi corazón Ay, qué pena dejaste a este corazón acostumbrado a tu amor Ay, qué pena dejaste a este corazón acostumbrado a tu amor ¿Por qué no puedes tener que ser mucho dentro de mí? Luzco mi vida, mi alma, mi corazón serrano que sabe quién es Luzco mi vida, mi alma, mi corazón serrano que sabe quién es Para mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa Luzco mi vida, mi hermosa, mi hermosa Y las palmas para arriba son el mundo, y las palmas para arriba son el mundo